Bueno señores, vamos a conectarnos con Axel Cardona, este señor me hizo venir temprano, dijo que me iba a traer poporopos, palomitas de maíz, vamos a ver si es cierto. Cinema Bistro de Plaza Fontabela, se encuentra don Axel Cardona, vamos contigo, nos conectamos. Hola que tal amigos de TN23, continuamos acá en Alba Cinema, en Cinema Bistro, acá en Fontabela por supuesto, conociendo parte de toda la panorámica que nos trae el cine alemán, en su primer festival en Guatemala, gracias al Instituto Alemán de la Embajada Alemana Acredita en Guatemala. Estamos por supuesto con el director Philip, del primer film que vamos a presentar hoy en la sala de Alba Cinema, y por supuesto que es gratuito para que todos los que quieran venir, desde luego que vengan para acá a las mejores. Iniciamos preguntándote, ¿en qué se basaron para poder dar el drama específicamente de esta primera película, que es parte de la cultura alemana y de lo cotidiano? ¿Cuál fue la base, por la que te basasteis, para que te presentes un drama así? ¿Es la cultura alemana, o que fue la base para ti, el cine a hacer? La figura de Charlie se basó en un hombre real de mi área, y es un libro de esta persona. Es el personaje precisamente de Charlie, que es una persona cotidiana y una persona común y corriente de lo que es Alemania en sí. Esa fue nuestra base. Y en el film se abordan temas, que definitivamente yo soy de la opinión, que son temas universales. Cuando hablamos de temas universales, ¿estamos entrándonos específicamente en parte de la juventud y en parte también de lo económico que se puede vivir en algunas comunidades? Sprechen wir von universellen Themen im Bereich, dass es ja etwas von deren täglichem Leben ist und auch von jugendlichen Themen und Themen, die dann halt auch mit der Wirtschaft zu tun haben? Also, die Wirtschaft in Berlin wird wahrscheinlich anders als in Guatemala, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, wo man durchgeht halt, was man mit seinem Leben machen will, welchen Beruf man machen will, und wenn man vielleicht im Buch verlernt hat, ob man das wirklich noch will, wenn man damit fertig ist, sind Sachen, oder ob man Kinder haben will, sind generell Themen, die überall stattfinden. Pues en relación a lo que se refiere a temas económicos, pues no podría decir, porque no conozco la realidad guatemalteca, sin embargo, definitivamente es así, que son temas universales en el sentido de que son temas de qué es lo que se quiere hacer después de terminar un estudio o un estudio universitario, qué es lo que se quiere hacer con su vida en general, si se quiere tener hijos o no, si se quiere dar un cambio en la vida que se está viviendo, y esos para mí son temas universales. Para finalizar, en este tema definitivamente hay muchos guatemaltecos que les interesa saber si en Alemania ya hay una política en el sentido de poder limitar en algún sentido para poder desarrollar mejor a la juventud en estos tiempos. Es interessiert uns auch hier in Guatemala, ob es in Deutschland irgendwie eine Politik oder eine Richtlinie gibt, die angibt ob die Jugend irgendwie sich in einer bestimmten Richtung entwickelt oder nicht. Y me podría repetir la pregunta más específica. No, no hay lineamientos en realidad, no existen los lineamientos. Pero obviamente sí hay normas que se rigen por lo económico. El mensaje entonces sería para los guatemaltecos en esta primera película conocer parte de la cultura alemana, pero también poderla reflejar en la cultura universal. Bueno, la idea de la cultura que se encontre en la cultura alemana también es decir que es una universidad importante, que se pueden utilizar la cultura que se encuentra en la cultura alemana, o que se proponen la cultura asione. ¿O sea o no? Yo creo que sí son preguntas que realmente se entretenan, y creo que la cultura de la cultura que se encuentre en el mundo. Entschuldigung, aber ich glaube, dass, mein Gott, es für mich die Worte, es ist ein Film, auch mit viel Humor, der halt ernste Themen behandelt, die, glaube ich, worüber man reden kann auf jeden Fall danach. Sorry. Definitivamente conozco muy poco la cultura guatemalteca para decir que sería un mensaje que podía emularse. Sin embargo, sí puedo asegurar que son temas que se tocan, que son universales y que se tocan incluso con Humor. Son temas que definitivamente interesan a la juventud y son temas que se podrían aplicar precisamente por lo universal en lo que se refiere a juventudes tanto de Alemania como de Guatemala. Excelente. Bueno, es parte del drama en sí, de lo que el director se basó, de poder llevar a la pantalla grande, por supuesto basada en la cultura alemana, pero con temas universales, de situaciones con Humor, con Humor y Sátira que pueden ser mejor recibidos desde luego y poderse aplicar en cualquier parte del mundo. Guatemala no es la excepción. Volvemos contigo, Andri.